hola qué tal amigos soy edilberto mejía díaz nuevamente estamos aquí a través de tu canal para compartir un vídeo más con el tema de excel para ello vamos a abrir un archivo de excel y lo que vamos a aprender el día de hoy es a sombrear de manera automática tanto filas y columnas para ello vamos a crear nuestro archivo vamos a ponerle acá para un modo del ejemplo nada más y en esa parte vamos a suponer que tenemos el contenido tenemos entonces nuestro encabezado y el contenido de nuestro archivo lo que vamos a hacer es que al hacer clic en cierta celda se sombre tanto las columnas como las filas o solamente filas o solamente columnas pero yo hacemos lo siguiente nuevo formato condicional nueva regla nos citamos en la última parte donde dice utiliza una fórmula que determine la celda para aplicar formato correcto aquí vamos a ponerle la primera fórmula para las filas igual fila abre paréntesis cierra paréntesis igual celda abre paréntesis y entre comillas ponemos fila cierra comillas cierra paréntesis y le vamos a dar un formato de relleno de este color aceptar ok aceptar hasta aquí no hay nada extraordinario vamos a darle a administrar reglas y aquí vamos a seleccionar todo el rato va a ser todo el contenido de nuestro cuadro nuestra tabla vamos a darle a aceptar correcto ahora si hacemos lo mismo para la columna nueva regla formatos y vamos a utilizar la siguiente fórmula igual columna ahora cierra paréntesis igual celda abre paréntesis entre comillas columna cierra comillas cierra paréntesis y vamos a darle un formato de relleno de este color nuevamente formato condicional administrar reglas y vamos a elegir todo el rango de nuestros datos vamos a dar aceptar correcto ahora si la idea de esto es que podamos hacer un clic y se puede seleccionar de forma automática para ello vamos a hacer los linders vamos a hoja vamos clic derecho ver código doble clic en esta parte donde está los datos en este caso hoja 1 seleccionamos worksheet y aquí nos aseguramos que esté esta opción selección ok en esta parte vamos a poner el siguiente código clic en esta parte vamos a poner el siguiente código aplicación punto y aquí vamos a elegir scscreenudating igual true Ok, vamos a guardar Importante que cuando utilices tus archivos con macros Siempre los guardes como libro de Excel habilitado para macros Libro de Excel habilitado para macros Ok, guardar Se ha guardado Y vamos a probar Como pueden ver Hacemos clic y automáticamente se empieza a sombrear Acá vamos a hacer lo siguiente Lista Y movilizar la fila superior Ok Ahora, si queremos que solo nos seleccione columna o solo fila Hacemos lo siguiente Inicio, formato condicional Administrar reglas Y lo que vamos a hacer es Voy a copiar Esta fórmula Vamos a eliminar Una de las reglas Entonces nos va a quedar solo las columnas Ahí está Clicamos Y ya tenemos solo para las columnas Nuevamente Nuevamente editar regla Lo voy a poner por el caso de la fila El color amarillo Aceptar Y como puedes ver Nos selecciona La fila Ahora Hacemos clic fuera No nos selecciona porque Aquí está en el rango Administrar reglas Esta hoja Y aquí está el rango Desde la A1 hasta la N89 Aquí está la N En el número 89 Y por eso que solo el rango de datos Se puede seleccionar Y de esa forma se sombrea Correcto entonces amigos Fácil, sencillo, preciso y exacto Aquí a través de tu canal No olvides de suscribirte Activar la campanita Y de esa forma cuando subamos el próximo video No te pierdas De ninguno de nuestros videos Que estamos subiendo aquí al canal Gracias amigos Eso es todo Gracias 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 Gracias